Subieron momos racistas a un grupo de la grasa Un mes se fueron baneados, pero eso no era nada Facebook no sabía que el momo Lo había hecho la potaxia Subieron momos racistas a un grupo de la grasa Subieron momos racistas a un grupo de la grasa Subieron momos racistas a un grupo de la grasa Subieron momos racistas a un grupo de la grasa Subieron momos racistas a un grupo de la grasa Subieron momos racistas a un grupo de la grasa